¿Cómo ve las condiciones de manera muy particular, las condiciones laborales de los elementos que tiene Guanajuato? Usted me está diciendo que yo conozco muy bien el tema. ¿Cuál? El de derechos humanos. El de derechos humanos, hombre. Muchas gracias, Carmen. Mire, siempre es una preocupación el tener a los compañeros de seguridad lo más equipados posibles, lo más preparados posibles y con los mejores sueldos y cuestiones de seguridad social, que también es importantísimo. Hemos hecho una labor con municipios para elevar los sueldos de los policías municipales, para el equipamiento, la profesionalización y la capacitación en los cuerpos de seguridad pública municipal. Me parece que ese es uno de los eslabones, es una de las columnas importantes en los que hemos venido trabajando. Tenemos que darle las garantías a los policías municipales, estatales, federales, que cuenten con el equipo adecuado y que cuenten con la capacitación para poder utilizar ese equipo. ¿Actualmente tienen esas garantías los estatales? Me parece que los estatales sí. Tenemos que seguir trabajando en algunos municipios. ¡Gracias! ¡Gracias!